Si abatido y dolido estás Y cansado del peso cargar Cristo nos llama Si al final del camino estás Sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por lo nuestra maldad Deja atrás tu vergüenza y el pesar Ven a Él ya no esperes más Cristo nos llama Trae toda tristeza al altar Nueva vida Jesús te dará Cristo nos llama Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por lo nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por lo nuestra maldad Oh cuán hermoso Es nuestro salvador Canta Aleluya Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta Aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Oh cuán hermoso Es nuestro salvador Es nuestro salvador Canta Aleluya Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Solo Él es Señor Canta Aleluya Cristo vive Ven ante su trono Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por lo nuestra maldad Jesús por lo nuestra maldad Jesús por lo nuestra maldad Gracias por ver el video.